Hoy se ha puesto punto final a la causa del homicidio de Santiago Alfonso de una manera que yo me atrevería a calificar de escandalosa. Escandalosa por muchos motivos. En primer lugar porque es una causa que tuvo a un inocente privado de su libertad durante dos años y medio. Por la ineficiencia, por la ineptitud de quien instruyó inicialmente la causa. Escandalosa porque finalmente cuando logramos detener al verdadero homicida después de un año y medio de permanecer prófugo, resultó que al momento de los hechos era menor y por ende tuvo que ser juzgado a través del fuero penal juvenil con todo lo que significa. Así que hoy se llegó a un acuerdo de juicio abreviado de resultas del cual y para hacerla muy corta, este muchacho, el verdadero homicida de Santiago Alfonso probablemente vaya a permanecer privado de su libertad el mismo tiempo o un poquitito, unos meses más de lo que estuvo privado de su libertad un inocente. Y eso para mí sinceramente es un escándalo. Es un escándalo del cual por supuesto ya no somos culpables. La doctora Guarino, la jueza a cargo del juzgado de responsabilidad penal juvenil ha actuado excelentemente, ha sido de una objetividad notable y por supuesto ha puesto esa nota que siempre suele poner ella de calidez personal y de comprensión. Pero nos deja un sabor muy amargo haber llegado al final de esta causa de esta manera. ¿No hay ningún tipo de proceso a seguir? ¿Continúa esto? No, no, no. Nosotros hemos aceptado el juicio abreviado. O sea, hemos sido consultados por el doctor Marchetti, que es el fiscal que actuó. Pero aún no teniendo la obligación de hacerlo, el doctor Marchetti tuvo la bonomía de consultarnos antes de aceptar el juicio abreviado. Y lo hemos aceptado porque el riesgo de no aceptarlo era que esto fuera elevado a juicio, fuera a parar a Mercedes y lamentablemente en cuanto se refiere a menores en Mercedes, la política es muy especial, o sea, generalmente quedan absolutamente impunes, se los absuelve, o sea, tienen un criterio de aplicación de la ley del fuero realmente muy especial.